¿Qué es la cirugía laparoscópica? Utiliza incisiones, utiliza por ejemplo la vía vaginal que no necesita incisiones abdominales y que permiten o dan la gran ventaja de que la paciente tenga una pronta recuperación, una corta internación y por supuesto se recupera rápidamente para volver a sus tareas habituales. ¿En qué casos? Y hoy te diría que en el 90% de los casos se puede realizar cirugía mini invasiva. ¿Qué casos no? Y por ejemplo los carcinomas de ovario avanzado todavía no sería posible realizar la cirugía mini invasiva. Pero en todos los otros, inclusive en los cánceres de cuello, cáncer de endometrio, endometriosis profunda, se manejan hasta diría con mejores resultados con la cirugía laparoscópica o con la cirugía vaginal. ¿Se sigue usando de entrar en el abdomen para explorar, para ver qué pasa adentro? ¿O el advenimiento de tantas técnicas nuevas de diagnóstico por imágenes ha echado por la borda esto? Lo que se llamaba antes la laparotomía exploradora o la laparoscópica diagnóstica creo que casi ha desaparecido. No el todo, pero cada vez entramos más con un diagnóstico exacto para saber lo que vamos a hacer en el momento. Es decir, tenemos que entender que ya pegando la nota que hiciéramos programas atrás y esto, hay que dejar de entender al ginecólogo como aquel que va para que le haga eventualmente el papanicolado a la colposcopía o porque le pica o porque le duele o porque necesita un óvulo. Es un todo. Podemos decir que dentro de la ginecología va a haber diferentes tipos de especialistas. Vamos a tener un especialista en patología cervical que va a ser quien hace la colposcopía, hace la determinación del virus, del HPV, maneja ese tipo de cosa, la vulva, etc. Va a haber un especialista en infertilidad, que es aquel que maneja a la paciente que no logra conseguir embarazo. Y así también va a estar el cirujano ginecológico, que es el que maneja la clínica quirúrgica, las dos vías y los cuatro bordajes. ¿Para qué? Para brindar lo que la paciente necesita y no necesariamente hacer lo que el médico sabe. Subespecialidad, pero a su vez integralidad como la que tiene el SEDEM, donde están todas las especialidades juntas para la problemática ginecológica de la mujer. Por supuesto, es la idea de tener un centro donde haya diferentes tipos de especialistas dentro de la misma ginecología que brinden todos estos aspectos. Belselfel 576, sexto piso, aquí en la ciudad de Córdoba, el doctor Humberto Donizzi y su equipo de trabajo. Concéspedida, pero a su vez floralizado, si acércaba dificultad para laz семiserУ. ¿Cuál es el sector организuador? RepBojo Industrial 587, sexto piso, aquí en la ciudad de Córdoba, el novio donate gap quienes是啊 Yonelli, en la ciudad de Córdoba, el Мы Objectivo su European. Apissements sulaughter available, y en la ciudad che judgement más áudits. Gracias.